Vamos a ir nosotros precisamente a la Hermandad del Rocío de Málaga, porque el sábado pasado presentaba el cartel, un cartel muy bonito, un cartel muy centrado en lo que es el sin pecado de Málaga, bueno, presentado por Isabel Fallo, gran amiga del pintor, autor del cartel, el hermano mayor estaba allí presente, sabe usted que la Hermandad del Rocío de Málaga tiene un hermano mayor y una presidenta, el hermano mayor Francisco Fernández Carpena, la presidenta Pita, pues entonces lo que hicieron así en el Salón de los Espejos fue presentar el cartel de la Hermandad del Rocío de Málaga. Con la tarea que se me encomienda de presentar al autor del cartel de la Hermandad del Rocío de Málaga, con el que comparto amistad, admiración y también devoción rociera. Venir a Málaga siempre es un regalo, y en esta ocasión un enorme regalo con lazos de colores, porque he tenido la oportunidad de abrazar a Javier Aguilar, un amigo, un gran artista que vive entre colores, entre pinceles y embeleso, para plasmar en un lienzo cuanto brota de su sensibilidad artística, que es inagotable. Solo en lo que va de año ha pintado el cartel del Rocío de Huelva, el de Alnarcázar, y este que vamos a descubrir en unos minutos. Todos ellos trabajos magistrales que reflejan la profunda devoción que Javier siente por su Virgen del Rocío, a la que puede pintar casi con los ojos cerrados. No en vano son muchas las horas que pasa con ella, pintando sus perfiles en un diálogo de pinceles, oraciones y silencio que le otorga el privilegio de tratarla con la familiaridad y la complicidad de una madre. Conocer a Javier y haber compartido con él muchos momentos de música y amistad en Puente Genil, su pueblo natal, en el Rocío y en cuantas ocasiones nos ha visitado ese escurridizo duende que convierte en mágico e inolvidable cualquier momento, me da la facilidad de hablar de la persona y no cansaros con los innumerables datos del extenso currículo del personaje, del artista, que podéis consultar a golpe de ratón en Internet. El color que caracteriza a Javier es el de su sonrisa, una sonrisa blanca con mojamín escaliente, que diría Lorca, y también su afabilidad. Es un hombre extremadamente amable y cariñoso. Como artista, Javier Aguilar bien podría pasar por un hombre del renacimiento italiano, colega de Leonardo, Miguel Ángel Botticelli y cuantos genios transitaron por ese fructífero siglo. Porque todo lo que toca lo convierte en arte. Hasta canta bien. Fue fundador y componente del coro de los peregrinos de Puente Genil. Yo ignoro si Leonardo da Vinci cantaba, pero si lo hacía, seguro que no mejor que tú, Javier. Javier es pintor, ceramista, orfebre, escritor, en fin. Un lujo de persona que hoy viene a Málaga a presentarnos su obra. Un cartel maravilloso a la altura del autor y de Málaga. Que yo, con tu permiso, Javier, resumo en estos versos. Una nube de viznagas rodea a mí sin pecado. A su pie es la Málaga en calma, con reflejos plateados. En un barquito velero navega el corazón mío, soñando con ser romero para mirarte. Rocío. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Que unía con Córdoba y que pasaba por Puente Genil, querido Javier. Ahí hay una relación que trato de buscar entre este gran artista de Puente Genil y las imágenes que en el cartel nos sitúa. Yo creo que es un cartel extraordinario. Yo deseo que tengáis un camino extraordinariamente lleno de felicidad, de convivencia, de sentido religioso también, de espíritu solidario. Creo que es compatible perfectamente de recuerdo hacia los que no van. Porque a lo mejor no pueden o tienen el tiempo para ir. Pero que sea siempre un buen ejemplo de Málaga. Una buena embajada de Málaga. A ese gran encuentro de devotos a la Virgen del Rocío. Las llanuras del monte. De devotos de toda Andalucía, de toda España, de tantas partes casi del mundo. Y donde vuestra hermandad, nuestra Real Hermandad de Málaga, cada año es fiel a la cita. Está allí. Este año anunciada con un gran cartel. Querido Javier, enhorabuena de corazón. Y deseo lo mejor para quienes impulsáis esta Real Hermandad. Veo aquí muchas caras conocidas que habéis puesto tanta ilusión en vuestra sede en Málaga. Y que cada año nos encontramos, por lo menos trato que todos los años, poder estar un rato con vosotros en el arranque. En esas mañanas allí, delante de la Iglesia de Camarra. La Purísima. Para que ese impulso que tomáis desde tierras de Málaga os lleve siempre en un buen recorrido, un buen camino hacia las tierras del monte. Nada más, queridos amigos. No olvidad nunca vuestra condición de malagueños, de vueltos a la Virgen del Rocío, de Málaga. Y que la palabra Málaga, que entre todos hemos conseguido que tenga tan buena imagen, tanta proyección de ciudad avanzada, de ciudad en progreso, de ciudad innovadora, de ciudad culta, turística, de ciudad que trabaja por ir creando oportunidades de empleo, sea una imagen de ciudad también perfectamente fortalecida por vuestra presencia, por vuestro trabajo, por vuestra devoción, por vuestra amistad. Gracias. Gracias. Gracias.